¡Suscríbete! Al arco el arquero, la saca fue el jugador. Gracias, el tiro libre de Méndez y mira cómo la saca Rolando Ramón. En área segura le va a pegar, jugada preparada para hacer. ¡Ay, ay, ay! Montaño se viene, Joao Montaño va a tirar el centro, está la segunda. Zambies va jugando con Bone y este abriendo por izquierda muy bien con Zumba. Va a tirar el centro, la pelota quedó en el área, está el disparo, ¡gol! Dejar y define con todo Necumán para marcar el empate, uno por uno aquí mi estimado Ramón. Si Liga de Puerto Viejo también tenía defectos en la marcación, este defecto del jugador Sifuente.